El funcionario calificó este año como positivo debido a las diferentes actividades y proyectos que se han desarrollado en beneficio de la comunidad tulueña. Hemos dado respuesta a la obligatoriedad de la ley en cada una de las poblaciones. Es conocido por la comunidad que hemos generado un proyecto de sitios en Colombia como son los SIDAP, que en el momento en Tuluá hay seis y el próximo año incursionaremos en Barragán para tener siete y hacer presencia en la alta montaña. Es un proyecto MADE IN Tuluá. La gente ha escuchado que tenemos hogar de paso creado para niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Tenemos la casa hogar de la mujer, casa campesina, hogar de paso para habitantes de calle, los centros DIA, los ancianatos que se llaman centros de protección de adulto mayor ya están siendo financiados por el municipio. Le hemos dado apertura al parque de la primera infancia y creo que todo eso redonda en que le hemos cumplido primero a la ley y segundo a generar el cumplimiento de las políticas públicas en Tuluá. Trabajar con los habitantes de calle será uno de los objetivos de esta dependencia para el próximo año. Ha sido un tema complejo, difícil, porque además no tenemos la herramienta de obligar al habitante de calle a que acude a los centros de protección o a los hogares de paso. No hemos encontrado, digamos, el camino. Estamos trabajando duro en diciembre para planear el próximo año y que ojalá las fuerzas vivas y quienes integremos, digamos, la estructura para trabajar en el tema, pues podamos organizarlo. Además, se busca construir espacios para la atención integral de la población afro y comunidad LGBTI. Para el próximo año tener la Casa del Pacífico para la población afro, que tenga un lugar de multiplicación de saberes, de su cultura, de sus costumbres, de sus raíces. Y también implementar la Casa Diversa a la población LGTBI, que tengan también su sitio de operaciones, que esos sitios permitan presentar proyectos a nivel nacional, internacional, estructurar esas poblaciones. Y un sueño también para la mujer tuluña y centros de caucanes, que a pesar de que tenemos ya la casa acogida a la mujer y tenemos un ciudad para la mujer, queremos tener la oficina de la mujer en la zona noroccidental, proyecto que ya está siendo ajustado y presentaríamos el próximo año. En las políticas públicas de esta dependencia se trabajan en los aspectos como derechos, salud, educación y familia. Gracias.